¡Buenos días! 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 Correcto, te falta 12 años y medio, por ahí, más o menos. Dos años y medio. Dos años, ok. Sí, para la licenciatura. Para la licenciatura, y me encanta porque le estás dando un gran ejemplo a muchas personas. Y por eso, los números telefónicos están apareciendo en pantalla, porque mi estimada Maxine Hobson, B.C. Wars, nos tienen dos preciosos detalles, que son estos aretes, si los puedes enseñar, por favor, Maxine. Esto es de fritales, Swarovski, color celestito, de la última colección que hice. La colección que yo acabé de tirar fue, yo participé en una feria y exposición de arte, porque acordate que el 25 de agosto fue el Día de la Mujer Afrodescendiente. Correcto, ahorita es esta semana. Entonces, a mí me invitaron y tenía que ir acorde a lo que... Ibas a presentar. Entonces, los colores son todos exóticos, colores de... No, muy virtuosos, coloridos, correcto, que reflejan la tierra. Entonces, que reflejan en realidad la mujer afrodescendiente. Así es. Entonces, ¿cómo surgimos como mujeres afrodescendientes? Porque yo soy de raíces afro-caribeñas, sur-costeñas. Ok. Oye, me encanta lo que estás mencionando. Entonces, un par de aretes que tenemos por acá, colores turquesas. Bueno, uno de color turquesa, que usted puede también ahorita llevarse. Adquirir, solo tiene que llamar ahorita a las instalaciones de Canal 12. Con mucho gusto usted puede ser la ganadora de esto. Oye, Maxine, estoy diciendo esto porque estamos hablando de la trayectoria de Visual Works. Por el hecho de que vos estás dando una gran enseñanza, mucha gente que empieza una idea, la plasma, la realiza como emprendimiento, pero se quedan en emprendimiento y no se capacitan constantemente. Vos has demostrado que te encantó, te fascinó. De una necesidad de un momento, nace una idea, nace un emprendimiento que se va a volver una empresa porque ya lo vas a venir haciendo. Y en vos se está volviendo una empresa porque vos te has capacitado, no solo con talleres, ya sos técnica. Ahora sabes que este rubro te lleva a la moda y te está llevando a la carrera de licenciatura de moda para ser modista, para ser diseñadora de moda específicamente. Entonces, obviamente, todo esto lo estás acoplando, no solo se va a quedar en esto, esto viene con ropa, esto viene con una visión más grande. Y eso es lo que le estás dejando a muchas personas. Estamos haciendo también talleres, estamos haciendo una mancuerna con este, no vamos a mencionar el lugar. Vamos a hacer una mancuerna. Pero en tus redes pueden estar pendientes. Yo voy a tirar en mis redes, el próximo mes, yo voy a estar dando talleres de moda. Ok, de licenciatura o de... En general, eso es como vestirse para una entrevista de trabajo que aprenda a usar, como ir, para que ellas ya estén encaminadas a ir bien vestidas a un cóctel, a una fiesta. Entonces, va a ser totalmente gratis. Oye, me encanta y te felicito por eso, porque también no te queda solo el conocimiento, querido, te gusta también compartirlo, lo aplicar en tus productos. Y también en redes sociales, ¿cómo parece, mi estimada Maxi? Como Visual World, no, 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 tranquila. Me pueden contactar por Visual World, voy a empezar curso. Ok. Entonces, ahorita, para este fin de mes, vamos a comenzar también talleres de moda, talleres. Entonces, también vamos a dar asesoría de imagen. No puedo decirlo porque es exclusividad. Cuando regrese voy a dar el nombre y todo. Voy a ser asesora de imagen de un artista nicaragüense. Tremendo, dime, me encanta. Y a nosotros ya es mucho orgullo porque a Maxi lo hemos tenido acá desde sus primeros años y le hemos visto crecer y hemos visto ese desarrollo que ha venido logrando y lo que ha alcanzado y lo que va a alcanzar. Porque esta mujer es una de una visión profunda en la cual tiene obviamente grandes metas y logros que quiere desarrollarlo y que quiere enfocarlo. Y qué mejor, con un gran ejemplo como Maxi Hoxson. Gracias, Maxi. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto tenerte por acá. Vamos a una pausa y venimos con más del programa esta mañana. ¡Suscríbete al canal! Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni